Amiguitos y amiguitas de Prensita, estamos muy contentos, estamos en un lugar súper fresco. Yo soy Oscar Guardado y esta es su sección Prensita Pregunta. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Patrick Martínez. Bienvenido Patrick, ¿cómo me le va? Muy bien, un gusto. Muchas gracias, gracias por atender nuestra invitación. Y ustedes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué en bicicleta? ¿Por qué tan atléticos? ¿Por qué tan deportivos? Porque Patrick, ni más ni menos, es la persona que le dio una vuelta completa a todo el Salvador, Patrick. Sí, correcto. ¿En cuánto? Es que me habían dicho 30, pero no, no es 30. ¿29? 58 minutos. Pedaleando. ¿Perdón? Pedaleando. Pedaleando, o sea, sin parar. Pero le iban ayudando, o sea, tenía asistencia. No, ninguna asistencia, nada. O sea, que tampoco tenía asistencia. Amigos, amigas, amiguitos, no se despeguen porque esta entrevista va a estar chivísima. Así que, comenzamos. Vamos a ver, Patrick, por favor, cuéntenos, por favor, ¿desde cuándo usted practica el ciclismo, Patrick? Empecé el ciclismo a los 10 años de edad, hasta los 17 años. Después paré y regresé a mi deporte de juventud a los 50 años de edad. ¿Y por qué circunstancias dejó usted de practicar el ciclismo, Patrick? Por razón profesional, ya tuve que ir a trabajar, entonces me tuve que dejar los entrenos. ¿Cómo se prepara usted físicamente, mentalmente, para afrontar este reto? Digamos que yo hago un promedio de 12 a 13 mil kilómetros de entreno por año. Hago una parte de lo que entreno con mi esposa, que también le gusta el ciclismo. Y a veces con amigos salgo también sin mi esposa. ¿Este entrenamiento es en terreno plano, en rústico, en montaña o en cualquier tipo de terreno? Todo tipo de terreno. A mí me gusta bastante escaladar, entonces, escalar se dice. Sí. Entonces, el plano, la montaña, me encanta. Y de hecho, para dar ese tour, subí como 7 mil metros de ascenso. Dar la vuelta a El Salvador no es plana, hay subida, bajada y cuesta hacer un esfuerzo un poco más intenso que si fuera en Holanda, por decir que es plano. Sí, claro, claro. Ya hablando de esa hazaña tan importante, digo yo, la vuelta en bicicleta a El Salvador. ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cómo hizo? Cuéntenos un poquito, así como para empezar a contarnos la historia de esa vuelta. Entonces, inicié la vuelta el sábado a las 4 de la mañana, 4 p.m., salí de mi casa, en dirección de Santa Ana, a Huachapán, la ruta a las 4 de la mañana, y bajé a Guamayo, a Cajutla, hice toda la litoral hasta la Unión, de la Unión a San Miguel, y de San Miguel, regresé por la Panamericana, pasando atrás de San Vicente, y para llegar a Soyapango y Santa Tecla de regreso. Y llegué el domingo a las 5 p.m. a mi casa. ¿Hay algún lugar en específico que usted dijo, este me costó más, este fue mucho más difícil, pensé que no lo iba a lograr? Nunca pensé que no lo iba a lograr, pero lo que era difícil a soportar era el calor que hacía después de San Miguel, pasando atrás de San Vicente, a un momento tuvo hasta 40 grados de temperatura, el GPS que ando en mi bicicleta, ahí me grababa 38, 39, 40, y tuve que parar bastante, como no tenía seguidor, para abastecer y tomar agua, porque lo más importante en esos retos es de poder hidratarse. Mire, yo he oído que también, por ejemplo, en una ruta así tan exigente de exigencia física, además del agua, hay gente que come guineo, ¿es cierto eso, Patrick? Sí, correcto, el potasio es excelente para los ciclistas, entonces yo me paraba y compraba también guineo, agua, comida, por supuesto, como me tuvo que desayunar, almuerzo, cena, porque como no tenía seguidor, bueno, me tocaba pararme en una gasolinera, que es lo más cómodo a orillas de una carretera. ¿Qué lo motiva a usted a hacer esta ruta? O sea, usted dijo, me voy a poner este reto, quiero estar saludable, ¿por qué lo hace, Patrick? Es un desafío personal, quiero mostrar que aún la edad que uno puede tener, aún puede tener sueño y hacer reto, para que lo joven tenga ejemplo de persona ya mayor, que aún logra hacer cosas en su vida. O sea, Patrick, que usted dice que no importa la edad, uno cada vez que se pone una meta la puede cumplir. Sí se prepara, por supuesto, no cualquiera lo puede hacer, se tiene que preparar, y si se prepara bien, se logra. Vaya, Patrick, entonces, su total de minutos pedaleando fueron, nos dijo, 29,58. Sí, correcto, y si incluyemos las cosas, lo hice en 38 horas y un par de minutos. Muy bien, eso es una gran hazaña, o sea, es un logro bastante notable, Patrick, pero mire, ¿y usted sabe si hay alguna persona aquí en El Salvador que ha conseguido hacer esa ruta, en ese tiempo? Tengo muchos amigos ciclistas, y algunos son parte de la federación, y me dijeron que ellos supieran, nadie ha hecho esa vuelta, que en totalidad son 600 kilómetros. Ok, 600 kilómetros sin asistencia, en una bicicleta pedaleando, ¿qué tipo de bicicleta usted usa para hacer, digamos, este reto? Bueno, esa bicicleta que ocupo, una bicicleta moderna, digamos, que el marco es de carbono, y el GPS que se compra por separado, donde le puede grabar la potencia que le meto al pedal, porque tengo potenciómetro, la frecuencia de pedaleo, mi ritmo cardíaco, puedo seguir una ruta. Los amiguitos y amiguitas de Prensita seguramente han notado que Patrick tiene un acento particular, digamos, y entonces yo le pregunté, Patrick, su acento es bastante particular, y sucede que me cuenta Patrick, ni más ni menos, que es francés, o sea, de la tierra del baguette, de Mbappé, de Pepe Le Pou, ni más ni menos que de ahí es Patrick. ¿Qué hace Patrick un francés aquí en El Salvador? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se quedó? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos un poco de eso, Patrick. Vine por cuestión de trabajo, la empresa donde ellos trabajaban se fue, y me enamoré de El Salvador con mi esposa y mi hija, que tenía 10 meses cuando llegó al país, y a nosotros tres nos encantó el país, y de hecho mi hija sigue estudiando aquí en el país, y nos encantó el país. Patrick, mire, ya para terminar, ¿algún consejo, alguna recomendación, algo que usted le quiera compartir a los niños y a las niñas de Prensita? Bueno, el deporte es bueno para la salud, la bicicleta súper bien, porque es un deporte accesible, que puede hacer los niños, los adultos, pueden empezar en el café, ¿cómo se llama?, en el café talón, donde estamos hoy, pueden ir al ecoparque, al bicentenario, para empezar a pedalear en seguridad, y después existe hoy en día muchos clubes en El Salvador, que se está desarrollando bastante el ciclismo, y después ya un poco mayor, pueden salir con asistencia técnica, vehículos que lo van siguiendo, y si al niño le gusta puede hacer competencia también con la federación. Bueno, pues Patrick, mire, no me queda más que agradecerle, de verdad muchísimas gracias por haber compartido, felicidades Patrick por su hazaña, amiguitos y amiguitas, es que ustedes ven a Patrick con una resistencia física espectacular, o sea, yo voy aquí, pedaleando, ya no aguanto, y el hombre va fresco como una lechuga, en cambio yo ya me ven como voy sufriendo, sufriendo, entonces es importante decirles que, bueno, las prácticas saludables hacen que Patrick sea una persona que está muy, muy, muy bien, para poder enfrentarte aquí a un montón de años, así que Patrick, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, compartir su experiencia con nosotros. Gracias, y saludos a los niños, y que hagan bicicleta. ¡Eso! Ya nos vamos amiguitos y amiguitas, pero recuerden que este video lo pueden encontrar en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica, y por supuesto también en las redes sociales de Prensita, en Facebook e Instagram. Nos vemos otro día, en otro... Prensita Pregunta. ¡Adiós!